Una huerta agroforestal en mi recorrido de campo. Vean, es milpa, manzanos, duraznos, flores. Claro que hace falta más trabajo, pero está muy bien. Y por acá tenemos las nopaleras. Las ollas de captación de agua. ¿Qué es? ¡Uy, duraznos! Vean, qué bonito árbol de duraznos. Los pruebo y ya les digo qué tal. Pero se ven deliciasos. Obviamente los voy a pedir, porque no los puedo tomar. Así nada más, porque se me antojaron. Tenemos hojarasca para incorporar al suelo. Y las personas que van allá son los ejidatarios y dueños de estas parcelas. Claro, hay muchos problemas aquí. Bueno, cuestiones. Por ejemplo, que hay muchas tusas. Todavía no me meto en un huello de tusas, pero no descarto la posibilidad. Miren allá al fondo, hay nopales. Manzana. Manzana. Ah, no es en el follado. En el follado no, es en esta parte que está en el follado. Ajá. Todo así como va a un follado de follado abajo. Chau. Chau.